entonces alguna gente puede hacer que también por envidia porque tal vez a la vez y le ha ido bien al diablo también porque yo creo que por ejemplo el diablo el diablo yo creo que hoy se porta mejor aquí en la barra de cómo se portaba antes cuando vivía que no andaba en el canal si el diablo menos que tenía aquí por un vago me imagino lo que tenían él y ahora pueden más más tranquilo el bicho y todo e igual la vez ya ha ido hasta españa italia al suiza entonces la gente que tal vez no ha tenido esa oportunidad de lo mira como poesiva como dice nadie es profeta en su propia tierra y también dice el otro dicho que dice que a nadie le gusta ver ojo bonito y entonces no pasa nada así que no vamos a comer para los comentarios querida lo que dijo la abuelita ya lo vi sabe por qué no me preparo yo para nada porque del cien por ciento cinco por ciento le caemos mal y los demás dicen que bueno acá donde 4 acá aquí así que no pasa nada nuestro reto es de verdad es el que dijo la vez y esto hermano no pero yo pensé que era el hermano que dice que porque porque te llama atención la panadería bueno qué tal aquí le venimos a comprar pancito como se llama la abuela que de bisabuela que hago la chulina de ella pero de ella previene toda la generación de ustedes todos o sea que se llama la matriar como le dicen matriarca matriarca le dicen y al abuelo al bisabuelo sería el patriarca qué bonito que tiene de todo y el bisabuelo qué edad tiene tu bisabuela qué edad tiene años tiene abuelo como 200 jajaja como 200 91 abuela pero se mira llena de bebida todavía y comienza a salir caldo y el corto medio 91 años 91 años mi bisabuelo falleció en el 99 falleció falleció a él a él y a a a aprenda a estar dando a 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 así que ya no se cuide ya no se protejan si quieren llegar a una edad grande lo que dios te quiera daría significa que abiertamente mi bisabuela tuvo como 30 y tampoco y la última oficiosa y de qué edad llegó de queda llegó a ella aquí a la barra ya el último pisto 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 yo te pago me acordás a ver los cinco dólares sí sí por eso le decía a mí también con el permiso mire que hermoso no te me hagas la perdida con el budín sí como esta pura con media libras son las pero más que y no la parte de mamá todavía y y no se vea la serie pues no se vea la procedería como dijeron allá suben dijeron y viene tu tío budín o peperecha peperechita va ajá ya vamos a hacer es que con las tenemos algo ahí con los budines va que siempre va porque están ricas de camiones ya lo he probado ya lo he probado como vos querás quien come más o quien come más rápido quien come más o quien come más rápido cual querés más rápido mejor porque más más rápido vaya mire esta novia usted va a comer más quiere rápido vos la abuela de la mamá de menos que esto se llama engordamón esta es mi abuela está sabrosísimo esta semita una pregunta porque nunca nos había llevado pan de aquí vos a ver si por qué no a ver si queríamos nosotros que roberto se espera no mandaba para pan dulce porque nunca dijiste ahí en la barra de una panería rica creo que la merece yo pensé que hacían pan aquí pero aquí ocasional allá de vez en cuando para vender en la esquina no pero es que esto vieja ay si solo porque estoy a 10 esta semita el gordomel me gustó es lo mejor que el pan fíjese que es con leña ah horno de leña horno de leña creo que está bien rico miren lo que me diga es que no tiene como un límite miren lo que miren bien todo lo que me gusta también ¿qué probaste? yo he probado pan dulce pero este me gustó este está rico yo porque no puedo comer mucho este ahí hay café denle, denle a cama denle a probar pan miren, le voy a decir algo miren, miren, miren engordalo aquí tengo madre este es el mejor cachito que va a probar ¿sabe por qué? si lo hace bien tostadito y todo eso ¿sabe por qué? ¿sabe por qué? ¡miren! quiero ver que rico está todo y corta la bolsita es barato es barato y es bien rico y nunca les había dicho por qué no se me había olvidado es que ellos pasan allá en la casa vendiendo imagínense una corra y allá donde yo vivo no van a los parques de 35, 40 centavos es bien barato va cada vez dice memo que hay café ¿es que un café? ¡miren! ¡miren! un café un café gracias mamá de mamá ¡miren! que va para hacer hay que llevar pero estamos a dieta no para la pero de 25 para comprar se emita si se emita por favor yo voy a comer ahora prepara la bolsa ni me diste para bichar se me está que más como de este cachito cachito y no se tiene noviecita chiquita está rico para el en vivo noviecita el primero que llega primero que agarra el primero el primero Ay, también es un...